Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, ¿cómo están? Pues vean ya dónde nos encontramos, gracias a Dios, ya estamos aquí en la Ciudad de México, retomando una segunda transmisión para todos ustedes. Estamos en la Bici Expo, octubre, que es el 14, 15 y 16, el mundo de las bicicletas. Así es de que ya estamos presentes aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México, ya estamos aquí con esta gran Expo 2022, así es de que sean todos bienvenidos a este gran y magno evento aquí en la Ciudad de México, el equipo Play to Disloco, como siempre, presente en los mejores eventos, gracias a nuestro patrocinador, el día de hoy, nuestro padrino Ardil Flowers, presente, y a la invitación de nuestro amigo de ropa deportiva, Sport Wermichel, la mejor ropa deportiva aquí presente también con nosotros en la ciudad. Así es de que ya nada más, esta es la entrada para este magno evento, así es de que bienvenidos todos. Ya vi por ahí llegar a los de Giovanni, ropa deportiva, ya hay varios ciclistas muy, muy, muy guapos. Y por aquí también deben ser señoritas guapas, ¿eh? Así es de que vamos a tener... Vean esta bicicleta. No, no, ay, vean, cubre boca. Así es de que... Miren nada más esa bicicleta. Ahí. Está súper padrísima, vean nada más. Todo esto nos vamos a encontrar aquí en esta Bici Expo 2022 de la Ciudad de México. ¡Ah, caray! Carlitos, ¿cómo está? Muy buenos días. Vean nada más qué padre bicicleta, ¿eh? Esta qué rodada es, don Genaro. Sí, cada unico. ¿Alguien sabe qué rodada es? Porque yo no sé. ¿Qué estrella trae o cómo le dice usted? Vean nada más qué padrísima, ¿eh? Benoto, ¿eh? Es una benoto, ¿eh? Es una... Mamalona. Dice don Genaro que es una mamalona, pero está súper padrísima, ¿eh? Vean nada más. Esta le queda a alguien como yo, que tiene pies largos. Así de que... Pues vamos a ver qué otra cosa nos encontramos por aquí en esta Expo, aquí en la Ciudad de México. En lo que pasamos, nuestro amigo Sportwear Michel nos está viendo los gafetes para que podamos entrar aquí a la Ciudad de México. Bueno, entrar a la Expo, perdón. Pero no veo sus mensajes. No veo sus mensajes. Si no me escriben, bueno. Pero si no, no los puedo ver. Aguántenme tantito. Chulada de maíz pinta, dice Play Tourist, loco, ¿eh? Espectacular este. Este World Trade Center. Tiene de todo, ¿eh? De todo tiene aquí, ¿eh? Así es de que... Vean nada más esto. Este es el que va a hacer... Este es un duatlón. Corazón de la Sierra 2022, en Zacatlán de las Manzanas, ya está. Vean nada más esta. Williamsburg, Polo... Ambaica. No, esta está... Es un arbeloto, ¿eh? Estos son de pista. Ah, ¿estos son de pistas? Son de pista. Gonzaguirre, ¿cómo están? Saluditos todos los perrones del mundo. Sí, aquí van a estar, aquí van a estar. El día domingo van a estar, aquí, en una gran carrera. Lambs-Amstrom. Entonces, va a estar en una rodada, él. Y, pues, espero, espero que esté aquí, ¿eh? Por ahí está mi amigo Alberto González. Él es fan de él, ¿eh? A ver si me está viendo. Ojalá, ojalá, y lo encuentre yo aquí. Hola, muy buenos días. Excelente ver a Cristian, ¿cómo estás? Un saludito. Y, pues, ya estamos aquí, en esta biciexpo. Catorce de octubre. Tienen primazos. Una bianchota. Una bianchota, papá. Campanolo, bianchi. No sé mucho de bicas, pero este es con tubería Columbus. Con tubería Columbus. Los frenos Campanolo. Y mira más. El poder era dos, cuatro, seis pasos nada más, primazo. Seis pasos, mi niño. Chulada. El asiento de piel, Samarco. El tubo del asiento, Campanolo. El telescopio, Campanolo. Pero mira, el manubrio. Guau. Una chulada de reliquia, primazo. Los duales, Campanolo, papá. ¡Primazo! No, 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 no. Una preciosidad, papá. Una preciosidad. Yo tengo una así como la bianchota. Mira, estas, estas. Yo sé que es de pista. Mira, el asiento, primazo. Bordado. No, primazo. Aquí nomás están de exposición. No dice cuánto vale. No dice. Una Williamsburg. ¿Eh? Mira. Estas son las famosas masas selladas. Selladas. Y estas no tienen frenos. Este hasta que pares de pedalear, ella para de pararse. La, 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 el Sprott. Es fijo. Es un 18. Y plato 48. ¿Eh? Chulada. Chulada de la cara. ¿Cómo tiene que estar bien inclinada? Para las competencias de pista. Para que entre más te cortes el aire es mejor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te dijeron? Sí. Sí. Allá adentro. Ok. No, allá están todas las mamaronas. Las vemos desde aquí nada más. No, pero vamos a ver a Michelle. Él nos va a dar los pasos. No, más de aquí para que vea usted. Pero. Hace la entrada. Pero tenemos que detener el pase, ¿no? Sí. A ver, toma tú, porque yo a esa muchacha me queda viendo así como, ¡guau! Como que, ¡guau! Mira nomás. Agárralo. Voy a tomar una foto de entrada. Ok. Pues esta es la entrada, ¿eh? No tardamos en pasar nada más que nos faciliten los gafetes, pero ahí está el adiós ochimil. Ahí están todas las mamalonas, ¿eh? Ahí adentro vamos a ver ahorita todo lo que se refiere a las bicicletas. Santi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vean nada más. Esta es la entrada, ¿eh? Nada más que está la señora policía y sin gafete no entro, ¿eh? Así es de que. Ahorita que ya me traigan mi gafete ya vamos a poder entrar a la área de la exposición. Así es de que. Pues vean nada más qué padre está esto, ¿eh? Está súper enorme. Pero pues aquí vamos a estar en un ratito más. Vamos a preguntar. La inauguración nos dijeron que era a las 10 de la mañana. 10, 10 y media. No sé que ya nos hayan ganado. Ahorita preguntamos. Pero ya está el acceso abierto, ya está todo. Así es de que pues vamos a ver quién nos vamos a encontrar el día de hoy en esta Bici Expo 2022 aquí en la Ciudad de México. Así es de que pues bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Expo en la Ciudad de México. ¿Cómo está? No, pues ahorita vamos a entrar, Santi. Ahorita vamos a entrar, Santi. Apenas vamos a entrar. Estamos esperando que nos faciliten los gafetes para que podamos entrar. Hola, Tlaxcalita, ¿cómo estás? Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues es un gusto saludarte. Ve, nada más estamos aquí. Aquí en esta Bici Expo, ¿eh? En la Ciudad de México. Estamos en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así es de que pues vamos a estar aquí. Gracias a nuestro Padre Nardín Flowers por ser nuestro patrocinador de este viaje. A Ropa Deportiva Sport Wermichel por la invitación. Él es el que nos está facilitando los gafetes para poder entrar a esta Bici Expo. Así es de que, pues aquí estamos. Aquí. Aquí estamos. Aquí estamos presentes ya nada más en este hermoso edificio aquí en la Ciudad de México. Ya en unos momentos da la inicio esta inauguración aquí en este hermoso lugar. Así es de que muchísimas. Yo soy el fotógrafo. Es mi fotógrafo oficial ya nada más. Una, dos, tres. Así es de que, pues aquí estamos presentes. Gracias a todos por acompañarnos y pues esperemos unos minutitos, unos minutos más para que ya nos... Podemos entrar a ver todas esas mamalonas, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos ingresar. Vamos de aquel lado a ver qué otra cosa encontramos. A ver si encontramos una buenas tardes. Don Genaro quiere encontrar una buenas tardes, ¿eh? Le preocupa. Aquí están las bicis. Buenas tardes. Aquí, aquí, ahí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Dice, llévate la capa del por si tiemb... No, mira, clasca, ni me digas, ¿eh? Porque mi hija también me dijo, mamá, no sé que vaya a temblar. Y no sé que... Ay, ni me digas, hija, porque yo no sé cómo me bajo. Lo bueno que es en planta baja, ¿eh? Tiro las zapatillas y salgo corriendo, ¿eh? Mago Medel. Sí, él es el fotógrafo oficial. Hoy viene de fotógrafo oficial. Fueron los grandes del pedal mexicano los que se montaron en esas bicicletas. Saludos de California. Sí. Esperemos que sí estén aquí, ¿eh? Lo que sí quiero es a ver si está Alberto González. No se ha conectado por ahí. Díganle a mi amigo Alberto González, que va a estar aquí. Su Lambs Armstrong, que es fan de él. Mi amigo Alberto González. Saludos también a nuestros amigos de Eloteros Company. A Don César Cleto, por ahí anda. Don César, Don César. Díaz 4, mi amiga Yolis. Mi amigo César Valencia. Mi amigo Noé, 20, 22. Pues aquí estamos. No te rías, no te rías, Isabel, ¿eh? De lo que sí vaya a temblar, ¿eh? De que sí vaya a temblar, ¿eh? ¿Dónde? Ya está. Todavía no pasó. Ay, espérenlo, que voy a dar una vuelta aquí. Vean nada más. Esta es otra entrada. Así es de que no sabemos por qué vamos a entrar. Pero de una vez, les vamos a González Aguirre. Híjole. Estaría bueno. Aquí les hubiéramos traído. ¿Por qué? Para que probaran lo bueno. Ah, qué bueno, mi César. Estoy pasando lista y no estás presente, mi amigo César Valencia. Qué gusto saludarte, mi amigo César. Ay, ya no aguanto el cubrebocas. Lo que es que ya no lo traigamos puesto. Ya, miren, ya. Ya no lo aguanto. Vean nada más. Ahorita les voy a enseñar esto. Total bike. Esta está muy buena, ¿eh? Este es un duatlón del corazón de la Sierra 2022. Va a ser el 13 de noviembre aquí en Zacatlán de las Manzanas. Así que va a ser muy bien. No, no está. Che, el César, no, no vino. Está bien que este, chido, don Gennaro, que se saque la foto con Jessica Elizalde. Está ahí en la BCX. Ok. Listo, ahorita. Ahorita que entremos, ¿eh? Nos están preparando los gafetes de la entrada para poder entrar. Así es de que aguántenos tantito. Ya vamos a entrar a esta. Esta es otra de las entradas. Así es de que, pues, ahorita ya nada más que nos traigan los gafetes para que podamos entrar en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Aquí estamos. Aquí está otra, miren. Otra reliquia muy padre que está aquí. A ver si me ve, don Playtourist. Lo que ya se quedó hasta allá. Vean nada más esta. Ay, no, esta no sé. Pero aquí tengo en conexión a una amiga, el señor Marcial, que él es un corredor. Él me puede decir cuál es esta. Vean nada más esta. Vean nada más esta reliquia. Y sí. Vean nada más esta. Yo no sé qué sea. Desconozca de bicicletas, pero esta se ve fabulosa, ¿eh? Sí, mi César. Aquí van a estar el Chucky, ¿eh? El Chucky vi que va a estar con ropa deportiva Giovanni. Lo vi en su página que él va a estar aquí. Van a estar otros tres. No recuerdo sus nombres. De Canel Cero, no Mavic. ¿Cuál es? Marca Gios. Ah, Marca Gios. Les estoy diciendo que no sé. Es una marca también. ¿También? Sí. Pero se ve padrísima, ¿eh? Chulada. Ya nada más, sí, mi César. Puro caballón, mi César. Hoy sí, me dice una... Esto lo inventó Grey Lemón. ¿Grey Lemón? Lo inventó. Grey Lemón, eso lo inventó. ¿Y eso para agacharse más? Sí, para... ¿Aerodinámico? Sí. Ok. Me dicen que se saque usted... Chío Yáñez dice que se saque usted una foto con Jessica Lizalde, que va a estar aquí en la expo. Ok. Pues, ¿verdad? Vamos a tomar la foto del recuerdo. Marcial Colex, ¿cómo está? Vean, don Marcial, vea esta bicicleta. Es Gios de Ambrosio Bailogos. Pero vea nada más. ¿Qué bicicleta? No, 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 ¿eh? Yo desconozco mucho de bicis, pero esta me parece fabulosa, don Marcial. Vea usted. Vea nada más qué bicicleta. ¿Cómo está? Gracias por la invitación, don Marcial, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. El equipo Play Tourist Loco estará presente en esa gran carrera de los cuachas. Saturnino, ¿cómo está? Campanolo. Ok. Dice que son masas campanolo, don Genaro. A ver, vea. Vean nada más estas. ¿Ya la vieron? Es una hermosura. Hola, ¿cómo estás? El conejo de la suerte de la potente 105.0 Atatochtepec, Puebla, mi amigo. Sí, va a estar aquí, Nanis. Va a estar el Chucky, ¿eh? Yo lo vi en la página de Ropa Deportiva Giovanni, que va a estar aquí. No, 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 no lo puedo creer que voy a ver al Chucky, ¿eh? Lo voy a ver aquí. Vean esta otra. Esta es como de los años sesentas. Sí, de acuerdo. Esta, el asiento es de piel. Sí, fíjate, Primazo. Era lo más moderno. Unos amarres. Eran una hermosura de amarres, ¿ira? Una chulada. Una chulada de amarres. Es una hermosura. Esto yo recuerdo cuando corría Edith Merckx. Edith Merckx. No, pum. Mira. Todavía se corría con tocles. Allá en las turismeras, turislocas, estos pedales, sí los conocieron, Primazo. Estos eran los contactos hace tiempo, ¿eh? Esto eran unos contactos. Mira nada más. A hoy ya, freno de disco, todo de carbono. Las masas Campanolo, Primazo. Mira. Estos son 36 rayos y estas masas se utilizan todavía en las turismeras. ¿Ah, sí? Sí. La cinta Benotto. Esta es una cinta resbalosa. Esta. Era una, era una chura muy moderna. Mucha chulada. ¿Mire? Entonces, no, no, una chulada, Primazo. Yo recuerdo todavía el rayo Rodeli. Las masas Campanolo, los aros Weyman en turismo. El es pro Regina. Era Regina, Primazo. No era Shimano como hoy. Mira los frenos, los famosos frenos de columpio, mira. Estos son los famosos frenos de columpio. El asiento un Brox. Pero este te subes y se ve que está bien duro. Pero no, Primazo, está bien suavecito. Un asiento Brox en turismo te puede costar allá. Todavía yo lo vendí en cuatro mil pesos. Son asientos alemanes. ¿Ya pasaron? Ah. Entonces, no, no, una chulada, Primazo. Una chulada. De parte de su amigo el Conejo. Saludos, Conejo. De la radio 105. 105.40 mil millones de dólares. Mira esta. Mira esta. Wow. Y aquí sacaron el famoso cuadro turismero. Hay cuadro turismero así. ¿Así? Sí. Es una Tomasini. Tomasini. Mira, es un manubrito, Primazo. Este era manubrio como para recién nacido, ¿eh? Wow. Saludos, Renato Rubí. Un gusto. Mira más. Una chulada, Primazo. Este asiento yo todavía lo usé. El Turbo San Marcos, ¿sí? Paquito, ¿dónde andas, Paquito? Va a venir. Le dice, los pedales de contacto se usó por primera vez en Agüiwui, Bernal. Y no hay Agüiwui. ¿Eh? Pues acá te esperamos, Paquito, para ir al Gato Negro. Mira, ir a esta cadena. Una chulada. Es raro que tú lo veas allá por nosotros. MT Bro, saludos, primo. Mira. Mira. A todos los que somos amantes de las bicicletas, Primazo. Wow. Les platicaba yo el otro día a Michelle. Los cuadros rodada 25 que yo llegué a tener allá en su pobre casa. Eran Navarretti. Eran rodada 25. Y yo los convertía en 28, Primazo. Yo los convertía en 28, Primazo. Eh, esta, no, esta es la cebusito, ¿no? Esta sí es cebusito porque es un manubrito. Medirá como 35 centímetros, Primazo, mira. Pero mira, las tijeras. Una belleza de tijera, ¿eh? Mira. Una chulada. Nosotros allá le llamábamos de hombros caídos. ¿Ah, sí? Sí. Pero mira de cuántos rayos. Le digo que yo estaba loco y la gente que me conoce, en los rines, oye, Primazo, en los rines de la rodada 28, ahorita los que existen, de los que existen modernos de la marca Mercurio, Windsor, el de doble pared, yo inventé el de 12 rayos, mi niño. Yo inventé el de 12 rayos. Y la gente que me conoce de mi pueblo sabe que lo hice, ¿eh? Es real, ¿eh? Y aquí estamos, mira. Este es el famoso, el freno Shimano 105. El que yo lo llegué a convertir en rodada 28, Primazo. Por Dios. Este freno, como no recuerdo, este freno verde. El famoso freno Shimano 105. Mira, mira. Esta parte aquí, yo le limaba y le bajaba más. Y este freno, rodada 25, yo lo utilizaba para la rodada 28. Te lo juro, Primazo. Ahí está, mira, este famoso. Es el cuadro Columbus. ¿Eh? Qué chingonería, Primazo. Estas tazas yo las, allá en mi pueblo, por primera vez. En las chácharas yo las compraba yo. El poste de manubrio Cinelli. Y existía una manija igual de este color. Verde, Primazo. Yo convertí este cuadro rodada 25 para bicicleta de rodada 28. Y es una máxima categoría esto porque es de tubería Columbus. La tubería Columbus viene siendo como un tipo fibra de carbono que pesa. Este cuadrito no pesará menos de un kilo, no sé, de un kilo 100, un kilo 200. Sí, Primazo. También trabajé un poquito en las baicas. Mira este tubo de asiento. Chulada, papá, mira. Mira. El que sabe, sabe, mi niño. Te lo juro. Esta bicicleta rodada 25, su servidor Play Tourist Loco las convertía en 28. ¿Eh? ¿Ya vas a luchero? No. No, mira los pedales. Aquí ya existían. Pero hay un pedal Shimano en 105. Era triangulado. Triangulado y llevaba su tocle. ¿Te acuerdas? Era de un plástico, Primazo. Era lo máximo, Primazo. Una ocasión, haz de cuenta que esta bici, Primazo, yo la compré en Acatzingo. Es un ejemplo. Pero tenía, yo creo, 20 años tirada, Primazo, en un gallinero. Lo único que no sabían eran los tubulares. Estaban oxidados, Primazo. Y eso lo sabe mi familia. Fuimos a las chacharas a Acatzingo. Y yo le pregunté, ¿cuánto era la bicicleta? Dice, dame 1,200. 1,200 pesos, Primazo. Y mi familia dice, ¿no estás loco? ¿Por qué ni sirve la chingadera? Le digo, no, no sabes ni lo que es. Era cuadro Campanolo. Era manubrio Campanolo. Poste Campanolo. Tubo de asiento Campanolo. Eje de centro sellado Campanolo. Estrella Campanolo. ¿Qué más? ¿Qué más traía? El desviador Campanolo. Rayo Rodeli. ¿Qué más traía? No, una pinche chulada. Y lo digo públicamente. Nomás llegué a la casa, la desarmé. La pulí. Y les voy a decir a quién se la vendí. Fíjense. Que se la vendo a mi amigo Diego Rosete. ¿Y saben cuánto me dio la bicicleta? Que la compré 1,200 pesos. Me dio 25,000 pesos, Primazo. Pero rayo por rayo, despintada, pulirla. Todo pulí. Todo pulí. Se veía como nuevo. Me dio 25,000 pesos. Y la compré en las chácharas, Primazo. Por eso siempre me ha gustado ir a las chácharas. Siempre me ha gustado. Le voy a tomar una foto y... Puta. No, no, Primazo. Pero te digo, este freno, este freno, Primazo. Yo lo convertí en rodada 28. Aunque ustedes no lo crean. Antes no existía. No existía, Primazo. Oye, ven lo que te voy a decir. No existía un cuadro que le viniera este. ¿Ya? Vámonos. A ver, le tomamos la foto. Sí. ¿Ya? Pues ya nos vamos, ¿eh? Aquí vamos a seguir, ¿eh? Seguimos aquí con usted. Pero voy a volar ya. Voy a volar la conferencia. Ya tengo el gafo. Ya, ya, ya. A ver. Ave María, purísima. ¿Cómo está Lucas Espartaco? Un gusto saludarlo. Pues ya vamos a... Ya tenemos dos. Vamos a poner el brazalete. Para que no nos pierda, mamá. Sí, a ver. Este trae chiquira, pérale. Ah, sí, trae chiquira. No se nos vaya a perder, ¿eh? No, con este ya, este, turismo, no se nos vaya a perder. Ya le están... Esa que no me sirve la sangre. Sí, sí, sí. No, no. Con este ya lo ubicamos perfectamente al señor Playtour. Pues aquí ya está nuestro amigo, Michelle. ¿Cómo está, Michelle? Muy bien. Sí, ¿qué tal? Pues por parte del equipo Playtour, yo creo que muchas gracias por la invitación. Vamos a ponerle su brazalete. Ok. Es para que no se pierda. Sí, no me va yo a perder. Se tiene un lasteador. Mayita, ¿cómo estás? Saludos a Chucky. Ya se vaya aquí. No, ahorita lo voy a encontrar, lo voy a encontrar a Chucky. ¡Eh, hombre! Me lo llevo para mi nanny, darán. Se lo llevo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, amigas. Soy famosa, famosazo. Tú eres loco. La voz oficial del síndrome. ¿Dónde vas? Aquí va a ser la presentación. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Él es el número de saludo. ¡Saludos! Hola, que... Te mando un saludo, que mando un saludo. ¿Cómo estás? A todos los adicionales turistas. ¿Cómo estamos? Muy bien, y un gusto que estén por aquí. Gracias. Gracias por la invitación y, pues, lo que vemos es una gran expo, ¿verdad? Sí, bueno, muchos años de trabajo. Sí. Muchos años metidos en el síndrome. Y ahora sí, y lo voy a decir, muy gustosos de escuchar y conocer al abuso del síndrome. Aquí está. ¡El ritmo turismo! Nos seguimos y nos agrada mucho que esté por acá. Muchas gracias por habernos invitado. No. Aquí estamos. Es un trabajo de muchos años. Tengo 12 años. 12. Vienen muchas empresas de todo el mundo. Empresas colombianas, Estados Unidos. Son 10 mil metros cuadrados de exhibición. Estamos tres días, 14, 15, 16. Sí. Aquí te ponen el centro. Y, pues, aquí estamos todos los actores. Toda la industria está aquí. Y hay mucha gente que tenemos que ver con el ciclismo. Y ahora se suma una pos... Playtour es loco. Muchas gracias, primazo. Te dejamos porque tienes mucho trabajo. Y aquí estamos. Muchas gracias, carnal. Órale. Gracias. Ya está. Y como dice Playtour es loco. Fierro por la 300. Este... No, mira, prima. ¿Te puedo preguntar algo? Ah, su... ¿Que le puedo preguntar algo? Sí, agárralo, agárralo. Lo voy a entrevistar a usted. Ay, joder. Mira nomás. ¿Qué siente Playtour es loco que alguien como el señor que acabamos de ver le diga a usted que tiene el gusto de conocerlo y que es el que hizo esta expo y que se siente orgulloso de que usted esté pisando hoy el World Trade Center, la voz del ciclismo? ¿Qué siente Don Genaro? Ah, su madre. Se siente chingón. Es un sueño hecho realidad. Yo creo que esto es a base de esfuerzo, sacrificio. Ayer escuchábamos la canción de... Los inquietos. De los inquietos del norte. Y le dije... El que persevera al cáncer. Y el que no creyó en usted. Me tomaban a loco. Ahora es quién es. Cuánta gente me ignoró, cuánta gente me corrió de su evento, me corrió... Saludos, compadre. Y mira hoy, qué dicha tan grande, tan chingona de esta... Que alguien como él diga que es un gusto que usted esté aquí. Es una personalidad que ha circulado todo el mundo, dígate. Y que diga, bienvenido Playtourito. Sí. Y hay lugares, te digo, hay lugares que te dicen... Mira, se siente Pocahontas. Sí. Yo lo sé. Yo lo sé y lo vuelvo a... Lo quiero medio comentar. Eder Freide sabe quién soy yo. Ulloa sabe quién es Lettouris Loco. Otro ciclista chingón. El hueso sabe quién es Playtouris Loco. Sí. Y ciclista... Los escárcega. Los escárcega. Sabe quién es Playtouris Loco. Este humilde servidor, el más sencillo de todos, que nació de ceros, aquí está. Con toda la actitud del mundo, como debe de ser. Y yo creo que le voy a decir algo muy independiente de esto. Desde que lo conocí a usted, le dije que a usted era un gran triunfador. Usted se merecía eso más. Y siempre la auguré lo que tenía y mucho más. Y creo que no me equivoqué. Y pues estamos aquí, en este lugar. Donde reconocen a Playtouris Loco. Y pues felicidades, don Canaro. Muchas felicidades. Falta más sorpresas. Atrás de nosotros, o atrás de ti, está el ajatoro. Ajatoro. Aquí está la frase célebre. Sí, sí, sí. La frase célebre. Aquí está. El mero, mero. La cabeza fuerte. Del equipo Canel 01 Mavic. ¿Cómo está? El que dice, el Dios a mi lado. Nada le perdí. El señor Juan José Monsiváis. Aquí presente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No se la quita ni para dormir. Playtouris Loco, ¿eh? Sí, sí sueña con Canel 01 Mavic. Aquí tenemos al gran representante de la empresa y del equipo Canel 01 Mavic. Presente aquí en esta Bici Expo. Aquí en la Ciudad de México. Vean nada más. Pues tienen que estar aquí. Tienen que estar por aquí. Los grandes caballones de por aquí. Ya deben de haber llegado. Vienen con él. Así es de que. Pues vean nada más qué grandes sorpresas vamos a tener el día de hoy. Aquí en esta Bici Expo. Nanis. Claro. Se lo merece. Yo siempre lo he dicho. Y se lo he reconocido. Al señor Genaro Salas. Que es un gran triunfador. Un gran luchador. Y que esto y más va a llegar. Así es de que pues solamente hay que impulsarlo. Hay que apoyarlo. Hay que darle ánimos para que llegue a donde está. Él es sexto. Y yo le he dicho que se merece mucho más. Por el gran esfuerzo y por el gran sueño que tiene. Y miren nada más. Ya aquí están nuestros amigos de Canal 101 Mavic. Presentes aquí. El señor Juan José Monsiváis. Saludos de Quecholac. Saludos Emilio Pérez. Y pues mira. Ya estamos aquí iniciando en este hermoso día. Aquí en esta Bici Expo. Así es de que. Aquí está su hijo también. Presentes. Ok. Te laja todo. Ya tenía rato que no lo veíamos, ¿verdad? Desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando lo fuimos a ver. Digo. Mañana de. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estas personas. Saben quién es Playtools no. Es algo chingón. Un saludo para el chino. Anda en Tulum. ¿Ah sí? Cancún, Tulum. ¿Ah, en Cancún? Sí. Fíjate. Y van a esperar. Ah, caray. Más para aquí tres días es lo que nos está comentando. Hola, Jaco. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Ya tenía rato que no nos saludábamos. Tú y yo nos saludábamos por mes. Un gusto saludarte. Lógico que no. La Goga lleva una gran trayectoria. El señor Genaro Salas lleva tres años en eso. Así es de que. Pues todos empezamos a cero, mis Jaco. Claro. Y pues como tú fuiste un gran ciclista. Dejaste esto. Y pues atrás de ti hay grandes. Jaco de la O. Así es de que. Un gusto saludarte, mis Jaco. ¿Cómo estás? De verdad. Ricardo García. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Ricardo. César Díaz. Saluditos. Emilio Pérez Castillo. En el World Trade Center, mi amigo. Pedro Cortés. Esta bicicleta aproximadamente pesa nueve kilos y medio. ¿Ah, sí? Nueve kilos y medio. Ah, híjole. Fíjate, nueve kilos y medio pesa una bicicleta de estas. Es algo que era poder, ¿no? Claro. Era pierna. Ah, hoy es tecnología. Ah, hoy es tecnología. Porque yo recuerdo antes era agüita, ¿sí? Agüita. Y si en caso que tuvieras, te tomabas un suero que se llamaba, era sidrán o tehuacán. Con tehuacán. Ricardo García, ¿cómo estás? Y la droga más cabrón era un mejoral con coca. Ah, canijo. Eso curó la gripa. No, no, por eso, pero antes eso era algo así. Estas bicicletas, yo, ¿cómo te diré? Todavía las vi con él. El famoso cromada de Santa Rosa de Camachalco. Ajá. Nunca, ya había zapatillas, ya había pedales de contacto, pero él nunca usó eso. Ok. Siempre estos. Sí, ok. Entonces, a ver, te voy a hacer una pregunta. Dígame usted. ¿Quién es el que organiza esto? El que me presentaron. No le pregunté. Estaba yo emocionada. ¿Quién es? A ver. No, no, te estoy preguntando. Ah, no, no, ya se me olvidó cómo se llama. Te voy a preguntar mientras yo les investigo. Véganse. Véganse. El Michelle sabe. Tiene primazos. Véganse. Una chulada, primazo. Aquí estamos, Juan Carlos, saludos. Buen día, ¿por dónde andan? Estamos en el Sportway Trade Center Mexican City. You're all the world. Véganse, vamos a empezar. Vámonos. Vamos a empezar. Cerramos esta y abrimos una nueva, ¿no? Sí. Cerramos esta transmisión y abrimos una para que vean, primazo. En la Expo Bicis en el Sportway Trade Center Mexican. Verás. Chulada. Saludos del Chalo Bike. Desde Fiscal y saludos, primo Gonzalo Alejo R. Saluditos. Javier Galindo. Javier Galindo. La pasión por la bicicleta es de mi abuelo. Tolentino Galindo. No lo vi correr, pero me platicaba que él corría con las famosas lecheras. Ah, güey, güey. No, pues de aquí era. Esto es algo. ¿Cómo amarrabas tu canastilla, primazo? Mira. Chécale. ¿Cómo amarrabas tu canastilla, mi niño? Sí. Lo que te asombra es de todo. Saludos desde Villaflores, Chiapas. Un abrazo. Guau. Te digo, algo muy, muy ya moderno. Estas tijeras, oye bien, hasta donde yo sé. Estas tijeras que las ves tú curviadas. ¿Sabes por qué era? Bueno, yo lo descubrí una vez. Es porque cuando pasas un bache o algo así, la tijera tiene estabilidad como si fuera amortiguador. Esas tijeras, primazo. Y pues mira, aquí estamos. Arturo García. Es el mero chingón. ¿Dónde es la competencia? Desde Quetzalapas, La Chichuca. No, primazo. Venimos a la expo. A la expo bicicletas. Aquí desde el World Trade Center, Mexican City, Uwani, Uwani. ¡Agui, gui! ¿Qué dice? Quién sabe, pero se escucha chingón. Mira nomás. Mira, mi niño. Por lógica italiana. ¿Eh? Estos frenos campanolos. Estos sí no los puse en 28. La verdad no. ¿Para qué te voy a hacer chismosa? No, no, no. No, no. Pero mira. La crema y nata, primazo. Esto es nomás lo que está aquí afuera. Imagínate lo que está adentro. Tengo, dice una Winson, los años 70's y con un grupo súper récord y tengo una 28 con cuadro recortado. Ah, de las que, uh, uh, uh. Les llamábamos Turismera Sport. Dice como muy, dice como muy primazo la tijera. Ah, 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 we, we. Eh, sí. Mira, esta tijera ya no, ya no está tan curva. Primazo, mira. Te digo, estamos locos. Te lo juro que tantas cosas que yo inventé en la bicicleta. Antes la bicicleta no había rodada a 28 con frenos Shimano 105. No había primazo. No. Play Tour is loco. Cuando mandaba bajar el puente de la tijera, que este era el puente aquí, por decir, había la 28, le quitábamos un cacho de pata de acá, era. La reducíamos, se soldaba con autógena y tenía que pasar, apenas si pasaba, no sé, un medio centímetro. Atrás le bajábamos este puente, era. Este puente lo llevaba yo con el señor Don Fulgencio Benítez y le bajaba el puente y lo medíamos milimétricamente, primazo. ¿Eh? ¡No, primazo! Te digo, a hoy la fábrica ya lo hace. Mira, el bloqueo de acá, primazo, ¿sabes qué hacía yo? La espiga delantera, oye bien, la espiga delantera esta, la cortaba yo. La mandaba yo a soldar con Don Fulgencio Benítez y la ponía yo allá atrás. Y ya tenía bloqueo el asiento, primazo. Eso no existía. Y le cuesta quien le cueste, le pese quien le pese. Eso lo invitó Play Tour is loco hace aproximadamente 25 años, primazo. ¿Sí? 25 años. El cuadro de un tubo no existía, había nada más en Rale, Humber, no existía otro cuadro. Play Tour is loco le cortaba el tubo a las bicicletas de dos tubos, le quitaba uno y les ensamblábamos. Y les recortábamos de acá, porque tú bien sabes que las turismeras, aquí fácil era de 15 centímetros de abierto. Yo les recortaba de acá, lo mandaba con Don Fulgencio, lo soldaba, lo medía de allá y milimétricamente, primazo. Y de ahí existe la rodada 28 chulada. Mi amiga Yolis, saludos tus y locos, nos vamos a preguntar cómo se dice. Hey, cómo se dice en inglés, ¿habrá café? Pues, este, ¿cómo no? Ya se me olvidó. Me dúdame, mi Yolis, no lo estudié. Recuérdemelo, por favor. Te voy a decir. WIHA. 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 Ya, ya me ha aprendido, ya me ha aprendido. Eh? Pues ya nos dejaron, ah, no, también no. Entonces, Yoha, gofito de ahí. Ja. Y sí, primazo, pero, gracias. Mira, no estoy seguro, pero la güera, la rubia, es la goga. Es la goga, primazo. Michelle sabe, pregúntale. creo que no sé muy bien pero creo que sí a ver Jaco de la O tú que eres partner de ella dime si es ella ella es mexicana pero ella es narradora en todo el mundo es lo que sé que no es más conocida ella que es la verdad a ver chéquenle primazo yo no es lo mismo Jaco Jaco de la O esa turismera tengo que tiene un grupo súper rico en los años 70 la recortó mi maestro Filancio Filancio allá en Xolostoc ese acerca de temas creo que sí es Georgina mira ahí está ah no comenzamos bienvenidos a la Ola a todos los ciudadanos ustedes, amigos de la prensa, amigos de los que acompañan el video esta es la wow y está con Raúl Alcalá creo a ver wow papá que tus hijos si es Raúl Alcalá si es Raúl Alcalá es que con traje te ves otro mira que he traído mi traje también agradezco a la presencia de Adriana Andrés directora de Colombia y agradezco a la presencia del licenciado Salvador Morales Pérez director de calidad para el deporte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México en representación también de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México la doctora Nathalie Verónica Desplezcoes bienvenido agradezco también la presencia de Juan Carlos Carrera director de Relaciones Públicas de BICI agradezco también la presencia de nuestros invitados especiales bienvenida Georgina Ruiz Sandoval mejor conocida como Goga bienvenida todos ustedes la conocen perfectamente nuestra querida amiga Goga que nos acompaña es amiga de BICI Expo y amiga obviamente de todos ustedes ella es a mi gusto la mejor narradora todas las mañanas me ha levantado muy temprano para escucharla la recluta obviamente con la puerta de Colombia entonces estuvo también obviamente el Giro de Italia en fin, ella es Goga y le damos la bienvenida por otro lado pues el mejor ciclista que ha tenido México presente también amigo de BICI Expo durante muchos años quiero que por favor rendemos un fuerte aplauso para Raúl Alcázar agradecemos también la presencia de Miguel Ángel Rubián muchas gracias también ciclista profesional se encuentra con nosotros Miguel Ángel Rubián Juan Muchibás por favor también muchísimas gracias bienvenido Juan ajá Toro aquí presente ellos son nuestro presidente y les agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy con nosotros para inaugurar como les decía la décimo segunda edición de BICI Expo tres mil expositores más de veinticinco mil personas nos van a acompañar en estos tres días y bueno se doy la palabra para que nos dé algunas palabras precisamente Jesús Párez presidente de la ANAPAPI adelante por favor buenos días a todos y gracias por su presencia y acompañarnos en esta nueva edición de BICI Expo creo que es responsabilidad de todos aquellos presentes hacer que la industria del ciclismo hacer que la industria del ciclismo sea cada vez más grande en México y seamos un ícono dentro del ciclismo a nivel mundial tenemos un gran potencial y creo que juntos lo estamos logrando gracias a todos por su participación muchísimas gracias gracias a Jesús Párez presidente de la ANAPAPI quiero también por favor pedirle las palabras a licenciado Salvador Morales Pérez director de calidad para el deporte del Instituto de Deporte de la Ciudad de México adelante bueno pues muy buenos días a todas a todos los que nos encontramos aquí en este espacio en este lugar de aquí del World Trade Center a nombre del director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México del arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce pues darles mandarles un saludo la verdad es que es un gusto estar aquí reunidos en toda esta industria de la bici del ciclismo que tanto pues ha impulsado la Ciudad de México en este caso con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo jefa de gobierno de la Ciudad de México en donde pues se han construido más de cuatrocientos kilómetros de ciclovía en la en la ciudad que obviamente hace que la bicicleta sea utilizada con mayor frecuencia como una opción como una viabilidad con el tema de la movilidad el paseo dominical de Muévete en Bici junto con el ciclotón son eventos que promedian alrededor de ciento diez mil personas cada cada domingo ninguna actividad física en el país aglomera a tantas personas calzando el deporte al mismo tiempo tenemos el paseo de la reforma el monumento a la revolución en los pilares en donde hay promotores del programa Ponte Pila y que están encargados propiamente de instalar las biciescuelas en donde niñas niños jóvenes y quien decida aprender a andar en bicicleta pues se les da pues propiamente cursos y pulsarlos la idea propiamente pues es impulsar estas rodadas ciclistas que la gente cada vez use más la bicicleta en la ciudad de México y bueno para este tipo de recreación de activación física no se encasille en una zona de la capital se extienda en varias partes de la de la república y bueno pues muy contentos de que en esta décimo en esta segunda décimo edición en estos tres días pues que se lleve a cabo aquí en el 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 muy contentos que sea un gran éxito propiamente que visiten el 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 instituto del deporte de la ciudad de México y bueno pues tendremos ahí también muchas sorpresas muchas gracias que se han dado un éxito esta gran exposición muchísimas gracias gracias licenciado Salvador Morales Pérez director de calidad con el deporte del instituto del deporte de la ciudad de México quiero presentar antes de presentar rápidamente las palabras de Bici Expo a mi me encanta obviamente creo que a todos ustedes la voz de Goga entonces Goga por favor si nos haces el favor de darnos unas palabras a esta decimosegunda edición de Bici Expo adelante bueno pues yo estoy como siempre muy contenta de regresar a mi país a pesar de que no vivo acá ya hace un tiempo pero sé que este es un gran esfuerzo que se ha consolidado de una manera increíblemente grande para los países americanos yo he podido ver otros esfuerzos en otros países pero sé que México está encabezando con esta Bici Expo una puerta a la cultura del deporte de la bicicleta que se ha convertido también en un crisis muy importante no solamente para la competencia sino también para la movilidad y sobre todo en una ciudad como la es la capital entonces es muy bueno que sea un foro accesible y que la gente tenga la oportunidad de traer a la familia de que la familia absorbe esta experiencia y se pueda crear quizás una conciencia y una cultura para las futuras generaciones que haya imágenes tan importantes como la de Raúl como la de Miguel que son exponentes que nos pueden compartir y debilamos darnos la experiencia de competencia de superación creo que eso también es muy valioso y el esfuerzo y el esfuerzo que hace Arturo García y todo en el grupo que contempla Bici Expo pues hay que encomiarlo y aplaudirlo personalmente quiero ser complemento en lo que yo pueda ayudar siempre estar en lista y pues obviamente que mi México siga creciendo en el deporte lo que todos queremos así que pues bienvenidos a todos y lo pueden disfrutar son tres días y se pueden venir los tres días así que muchas gracias Muchísimas gracias Goga por supuesto y bueno por último quiero cederle la palabra para que nos dé unas palabras Juan Carlos Herrera Director de Relaciones Públicas de Bici Expo adelante Bien buenos días de todos ustedes bienvenidos a esta doceava edición de Bici Expo dos mil veintidós la expo más grande de Latinoamérica se ha consolidado muy fuerte no solamente en Latinoamérica sino en América con las principales hola Mike estamos aquí con Raúl Alcalá todos con la Goga la mejor cronista de ciclismo como ves está Raúl Alcalá mi amigo Mike de la Bici Expo un escaparate y una plataforma comercial que pueda dar bien este crecimiento de la Bici Expo les damos la cordial bienvenida a todos ustedes los invitados especiales y una cordial bienvenida a todos los veinte mil visitantes de esta doceava edición y bueno siendo prácticamente las once de la mañana estamos en el World Trade Center la doceava edición de Bici Expo dos mil dos en Ciudad de México gracias Muchísimas gracias gracias Juan Carlos gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy los invitamos por favor a que nos acerquemos hacia la entrada principal del Salón Maya 3 para poder entonces realizar el tradicional corte del listón si nos ayudan por favor con el listón para poder realizar el corte agradezco nuevamente a Jesús Fares presidente de la ANFAPI gracias también a Adriana Cuchierres directora de Europa ¿Quién es el que va con Playtour y loco? a ver adivinen quién es ustedes que son ciclistas digan en quién es vean nada más quién traigo a mi lado al famoso Raúl no lo puedo creer buenos días oye está la décima segunda emisión del diciembre dos mil de amigas ahí están catorce 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 quince y dieciséis de octubre tres mil mayoristas y veinte cita mil personas nos van a acompañar en estos tres días toda la industria del ciclismo en un solo lugar bienvenidos bienvenidas y la vamos oficialmente Bici Expo dos mil veintidós veintidós y veintidós y la la décima segunda edición de Bicexpo 2000 y 2 pues vamos por concluida la gran inauguración de esta Bicexpo 10 mil metros cuadrados Raúl Alcalá si, ya lo oí como recuerdo de la turista si, mi yo le hice nada más pues ya estamos aquí, ahorita va a haber un momento para que los podamos entrevistar sacarnos la foto con todos ellos, así es de que en un momento más nada más que esto se que se tranquilice y ya nos ponemos en nuestro uniforme así es de que pues felicidades a nuestros amigos que nos invitaron a Ropa Deportiva Sportwear Michel a ver si va a sacar Playtour es loco aguántenme tantito, aguántenme porque Playtour es loco, se va a sacar la foto con la boca, eh César Valencia, ¿cómo estás? aquí está, aquí está Ajator aquí está Ajator 現ón presente indo con la cara y para visitar bienvenido bienvenido no puedo hacer ajajaja Корbá Ja temps jajajaja podemos acercarte Vamos a la fila, vamos a formar. Hola, don Alejandro Aldir Padrino. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo. Espéreme, espéreme. Listo. Muchas gracias. Sí, sí. ¡Regima! ¡Golta! Muy bien, sí, sí. A la de tres. Una, dos, tres. Ya está. Gracias. Gracias, amiga. Así es que damos por concluido. Ahora sí, damos el banderazo. Damos el banderazo, papá. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. ¿Va a dónde? ¿Va a dónde sea? Ya nomás. Ah, va a saludar a su cuate, Michelle. Lo va a saludar. ¿Verdad, Michelle? ¿Lo fuiste a saludar? Ah, eso es todo. Eso es todo. Pues, primazo, aquí ya nos dejas, ¿no? Ya ahorita nos podemos... Donde queramos, ¿verdad? Pues, mira, primazo. Gracias. Bueno, primero a su papá. Muchísimas gracias, primazo, por habernos invitado. Un sueño hecho realidad, que Playtour is Loco esté aquí. Gracias por el gafete, tu tiempo y la amistad que tenemos. De verdad, muchísimas gracias. Y aquí estamos, primazo. Gracias, para servirles. Saludar toda la visión de Playtour is Loco. Muchas gracias. Ya está. Michelle, muchísimas gracias. Sí, gracias. A ver cómo se lo pasan hoy aquí. No, mira, aquí ni se ve el sol. Yo creo que salí como las 10 de la noche. Gracias, Michelle. Contacto, ya saben. Seguimos en la torre de control. Sácame una foto con ellos. Eh, nada, pues qué, ¿cómo? Ahorita, ahorita vamos. Adiónteme, porque ella ya va a empezar sus entrevistas, entonces. Espérame. Listo. Ahorita vamos, aguántenme tantito, eh. Aguántenme tantito. Muchas gracias. La piel aquí. La piel. Pura ropa deportiva Sportwear Michelle presente aquí. Y, pues, vamos a dar inicio. Cortamos esta y vamos a abrir una para que sea especial para todo el recorrido que vamos a hacer. Y vamos a entrevistar a la Goga. Sí, sí. A Raúl Alcalá. A Raúl Alcalá. Sí, sí, sí. Qué chingón se siente que me dice. Primazo. No, el rubiano. Sí. Primazo, el colombiano. Sí, y Raúl Alcalá. Y ya me dijo el rubiano que quiere correr turismo. Sí. Y ya le dije que yo le presto la bici. Por Dios. No le regalo porque no sé rico. Pero te lo entrevistamos. Pero te lo llevamos una de acá. Bueno, vamos a cortar esta transmisión y vamos a abrir una nueva para que vean toda la Expo. Son 10 mil metros cuadrados de pura Expo. Es la mejor de todo el país y toda Latinoamérica. Así es de que no se pierdan esto. Va a ser lo mejor de lo mejor del ciclismo. Así es de que muchas gracias por acompañarnos. No, aquí va a estar la Goga. Aquí va a estar la Goga. No te preocupes. Ella va también a hacer sus entrevistas. También va a hacer su chamba. Sí. Porque si no, no money. No cash. No euros. Dale, dale. Cuídense mucho. Regresamos.